¿Cómo ven las autoridades documentos de iglesia? Por ejemplo, la presentación de un niño. Nosotros normalmente le ponemos la fecha del nacimiento del niño. El nombre de los padres, los testigos. ¿Cómo lo verían las autoridades federales si eso sería un documento oficial? También un certificado de vigresía de la iglesia con el sello. ¿Eso tiene validez? Todo eso ayuda, pero al fin de día tiene que haber una aplicación y un proceso. Entonces, la pregunta es, no sé si puede usar, la pregunta es en cuál manera lo queremos usar. Por ejemplo, decimos que alguien está en el proceso de deportación y quiere aplicar para cancelación de deportación. Quiere demostrar que tuvo aquí 10 años de trabajo. Bueno, uno de esos puede ser que tuvo aquí para un cartizo de un primo, de un joven, de un familiar y tiene fotos. O a lo mejor es el hijo de él o ella. Entonces, puede una carta del pastor diciendo que yo conozco este señor, yo conozco a este señor, de aquí cada domingo por los últimos 10 años. Y esto es la buena cosa que ha hecho. Él es el miembro de la iglesia. De aquí cada otra semana ayudando a gente por la construcción. Entonces, lo que yo quería dominar con esa carta, no solo que, porque la mayoría de esas cartas, no es lo que dicen, es un miembro. Conozco a la persona. Lo que yo le pido a mis clientes cada día es, mira, si este es un lugar donde tú conoces el pastor, o tú vas allá regularmente, que digan algo sobre ti, que muestran que eres una buena persona. No solo que vas, eso es importante, pero como tú eres un beneficio a la comunidad, a la iglesia, al país, al lugar. Eso como yo lo gustaría. Gracias.